Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, continuamos con este GT Sport para PlayStation 4 y lo hacemos en la Copa Grupo 1, que es la misma que hicimos hace nada, una semana aproximadamente, y vamos a ver aquí, por ejemplo, que no hemos competido nunca, vale, este coche vale, no vamos a poner este coche, es que el otro, sí, es mucho más potente, pero es indomable, o sea, sí, así ha llegado a la conclusión de que si la potencia sin control no sirve para nada y que ese coche es indomable, las curvas, por más que quiera es imposible, así que vamos a ver lo que hay aquí, salimos los dúo décimos, no me ponen las vueltas, sí, siete vueltas, así que un poco de concentración y nada, vamos a ver qué tal. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 No os preocupéis Lo vamos a intentar No he visto quién ha quedado primero Bueno, da igual Con este coche podemos hacer grandes cosas Si no, al lorito No, al lorito No, al lorito No, al lorito ¡Gracias! 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 Bueno chicos ya no podemos hacer absolutamente nada venga ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es fenomenal, porque nos habíamos puesto los décimos. No sé si para ganar tanto como para ganar. Venga, otro fuera. Qué mala suerte, eh. Se me ha cruzado el coche ahí, tío. Qué mala manera. 0-2, 1-1, 0-8. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que tener muchísimo cuidado en las curvas, eh. Más mínimo fallo te deja fuera. Más mínimo fallo te deja fuera porque... Canada que pisis un poquito el césped... Estás perdido. ¡Hadiós! ¡Gracias! No sé si vamos a luchar aquí solamente por el décimo puesto, ¿eh? Ah, ya. ¡Gracias! 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 Romero, rodando en este tiempo, ahora lo mostruaremos seguramente. Cuatro segundos, tío Cuatro segundos y medio Muy bien, venga Venga la esta rovada ¡Gracias! 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 Pues nada chicos, última vuelta Vamos aquí... Rápido, no es la palabra ¡Gracias! 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 Es un... TS050 Hybrid del año 2016 Vale No sé yo si ese coche le tengo o no le tengo Vale Eh... Eh... TS050 Hybrid TS050 Hybrid TS050 Hybrid TS050 Hybrid No, ya tengo otro No, ya tengo otro Yo tengo otro Bueno chicos, pues nada, salimos Vamos a ver el coche que nos han dado ¿Vamos a ver el coche que nos han dado ¿Vamos a ver el coche? ¿Vamos a ver el coche? ¿Vamos a ver el coche? Sí ¡Carrera... 911 Chulísimo ¡Chulísimo! Yo no sé, eh Si con este coche Puedo competir Del año 1995 Vale No Porque lo decía Por si podía competir... No sé si podía competir aquí. ¡Ah! No sé si podía competir aquí. Bajamos. No. Aquí. Pero no. No. No puedo competir aquí, no. Aquí. Vale. Bueno, chicos. Pues nada, lo dejamos por aquí. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Un saludo. ¡Hasta luego!